Hola, buenas tardes. Este es un conversatorio más con José Profesor Suárez del Real. Estamos justo en la Plaza Jordano Bruno, hoy 21 de marzo, precisamente en este lugar, antes de que fuera plaza, en las calles de Bruselas, en confluencia con Londres y Roma, en 1906, por orden de Porfirio Díaz, las tres colonias que conformaban esta parte del territorio de la ciudad, me refiero al alimantú que se encontraba de la calle de Bruselas hacia Bucareli, la americana sobre la calle de Roma al paseo de la reforma y la nueva americana de la calle de Londres hacia la avenida Chapultepec, se fusionaron para constituirse en la colonia Juárez como un homenaje del gobierno de la república en el centenario del natalicio del flóser Oaxaqueño. Y hoy también estamos aquí nosotros para expresar nuestro reconocimiento y solidaridad a Carmen Aristegui. Y es por eso que elegimos esta plaza, para llevar a cabo esas conmemoraciones. Justo detrás de mí se encuentra la estatua de Jordano Bruno, que fue el defensor de la libertad de pensamiento, fue quemado por la Inquisición y es definitivamente el paradigma de la defensa de la libertad de pensamiento que está implícita en la libertad de expresión, que es lo que defiende Carmen Aristegui y el grupo de periodistas que la acompañan, que han sido despedidos de NBC por inconfesadas razones. Gracias y los esperamos este lunes a las 11 de la mañana frente al Teatro Jiménez Rueda para expresar nuestro apoyo al movimiento Ni Un Teatro Menos. Hasta la próxima.